esto como se llama eso le decimos o se llama rescadera rescadera o mafafa o mafafa o malanga o en la costa le llaman es malanga 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 o mafafa como prepara usted la mafafa la mafafa la coge usted la pela la pela pelando una yuca entonces la va a pelar así así de abajo para de arriba para abajo para abajo listo ella tiene unos ojitos ya tiene unos ojitos ojitos de usted se los quita se los quita y la pica se la va a hacer a la sopa a la sopa entonces usted la pica la pica y la lava porque ya suelta una baba ok entonces usted la va lavando ya va soltando la baba y si usted que no la puede no la puede seleccionar bien así entonces a lo que ya le saca bien unas cuatro aguas entonces coge y le echa un poquito de sal en seco ok y la estrella para que le sirve la mafafa la mafafa sirve para alimento alimento tiene calorías calorías sirve para el colon también para desiglamar el colon para el estreñimiento porque ella es blandita blandita si se quiere saber es más blandita que la papa más blandita que la papa ok o sea que sirve nos ayudaría mucho para el colon si ella es aquí usted la mira si ella es un alimento que es caliente un alimento caliente ya sirve para sacar frío para sacar frío rica para la sopa para hacer guiso aquí bien para principios de la roja muy rica ok muchísimas gracias gracias